A los nuevos gigantes, madre mía como mola Esto es Shingeki no Kyojin, el ataque de los titanes, mira pelea, pelea, Dios mía Vaya bombardeo, el gigante ni se inmute, aparte que está bailando, bailando ballet Pero madre mía, y no se muere, es inmortal o qué ¿Quién queda vivo? Solo quedan vivos los gigantes y las gallinas Y bueno, esto acaba siempre así con los dos gigantes abrazados Y además una escena bastante guarra, bastante cerda Sois unos gigantes pervertidos, yo me voy para mi casa como ese señor Vámonos señor, vámonos para nuestra casa, venga Vámonos señor, vámonos para nuestra casa, venga